Hola, soy Pablo Soy Tayron Soy un igua Soy Tasha ¿Y yo? Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Cuando descubres que tu mujer duerme con un hombre Deshonor, deshonor sobre toda tu familia Toma nota, deshonrada tú Deshonrada tu vaca But es tu hijo Baila Hombre usando face app Mírate nada más Eres una chica sucia, ¿verdad? Sí, sí Estás buscando una aventura, eso es lo que quieres Eres una coqueta ¿En serio te pusiste pedo con un vaso de vino? Yo Hoy subió al bus un venezolano Vendiendo donas Me llegó al alma Lo llamé y le dije Deme toda la canasta, perrino Entonces le di 50 lucas Y le dije Que se quede con el vuelto Me dio Y con lágrimas en los ojos Me abrazó y me dijo Gracias, chavo Gente como tú vale en oro La gente me aplaudía Y felicitaba Y yo aprendí la lección Siempre hay un buen momento Para meter un billete Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Mientras tanto En Mercado Libre Producto Complete Comentarios Excelente 10 de 10 Excelente producto Dentro de los mejores Del mercado Opinión del consumidor Qué buen producto No, excelente 10 de 10 No creo que la cuarentena Dure tanto Fue hace 84 años El HDSPM Que se duerme a las 4 a.m. Y se levanta a las 7 a.m. Alan No te lo que Adaptarse Sobrevivir Y vencer Yo voy a mi destino Y voy a ganar Mario Mario, caro Cuando le quitas el celular A la bendición Uy, uy, uy No, no Espera, espera No, va a llorar Va a llorar Se transforma Se transforma Se está volviendo salvaje John, el amor Soy el que está detenido Cuando tiraban un balonazo Con uno de estos Eso casi me mata Ato Ato Y Ser Eh, eh, na ¿Qué? No sé qué dijo Pero miente Gastron Puta, qué loco ¿Cuántos comentarios Y me compras El Playstation 5? 5 millones Ajá, se mamó Pero eso es mucho Por el menos 4 millones 900 Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, L, I, M, N, N, O, P, Q, R, C ¿Qué falta? No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo Alan Creo que he descubierto El inicio de un misterio Tengo una relación Con Juana Chaviza Encuentro esto misterioso Muy misterioso Eres el mejor, mi celosito Juntos por siempre Somos el uno para el otro A la espera de nuestro COVID Yo al ver la foto que sube mi crush Más la ves y dices Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal Calor del rico Deberías ser más responsable Con las fotos que subes Hay un virus que afecta a los pulmones Y tú dejándome sin aire Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay O en tu novia te invita a su casa Sí Pero su hermana gemela ativisa ¡Neta, qué chico! Y suena otra alarma ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Infierda! ¡Infierda! Tutorial ¿Cómo tomar agua? Si cae tu teléfono por la ventana ¡Noooo! ¿Recuerdas que lo pusiste en modo avión? ¡Ya me salvé! Los vuelos fueron cancelados ¡Coño! Francisca Hola, guapa Hola, guapo Estás bien preciosa ¿Saldrías conmigo, princesa? ¡No mames, Juan! ¡Soy Pancho! ¡Me puse el filtro de mujer! No sé para qué trae máscara ese güey Si de un vergazo mata Thanos ¡Cielos, qué macizo! Hay que proteger toda la... ¿Qué coño es lo que acabo de ver? ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Y en otras noticias escolares Regresarán a clases el próximo lunes 15.000 estudiantes de Kovac Pues serán 14.000 porque yo... Porque yo... ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! Hasta aquí llegaste Estúpida Mora de cristal Guárdalo para el concurso de talentos Lo bueno que mi esposa está cuidando a mi hijo Quiero compartirles este hack que he estado aplicando Recuerdos tristes, bien tristones, bien tristri... Cuando Goku encuentra a su abuelo ¿Pero te diste cuenta? Claro que soy yo, hijo Pero si eres mi abuelito Abuelito, te quería ver ¡No! 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 ¡Oye, Calamardo! Señor, olvidó su maleta ¡Puta que loco! ¿Sabías que un remador olímpico llamado Henry Pierce Se detuvo en medio de una competencia Para dejar pasar a una familia de panos Y aún así ganó Yo iría corriendo a los brazos de ese hombre Porque así de compas Está hermoso Hermoso el cabrón Hola, quería felicitarte Así que feliz cumpleaños Espero que la estés pasando bien Una hora después Dos horas después Mañana Mañana sin falta Nunca me respondió Ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este despueso? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Wegueres la decepción familiar Lamentable Vos tu hermano empieza a ser TikToks Oye, tú no sufras, amigo Fue una gran carrera ¿Cómo vas a tu retiro? ¿Qué pedo? Igualita Joven monta un gimnasio en su casa Y tampoco va Bueno, lo intentamos ¿Por qué te quieres vacunar del COVID para acabar con el virus? Ah, ¿la vacuna de la gripe ha acabado con la gripe? Chau ¿Cómo ganar un millón de visitas en solo tres días en YouTube? Secretos Siete vistas Vale ¿Qué pasa, YouTube? ¿Dónde la pollo? ¿Qué pasa? Y en otras noticias Algo alguito Bien, bien pequeñito San Pito Pito doble Pito otra vez Cisne muere de su corazón roto Después de que adolescentes destruyeran su nido Ala, no, ala Soy de chino Chino Pito doble Chino 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 Gracias.